El mundo del rock y el metal se vio afectado por trágicas noticias esta semana, pues vivimos la pérdida de tres grandes personajes de la escena que abandonaron el plano terrenal y ahora forman parte del firmamento rockero y metalero. Hoy en este video se les rendirá tributo a cada uno de ellos. Estás en Metal Memes MX. Comenzaré hablando de quien su muerte se vio opacada al haberse suscitado el mismo día que la de Joy Jordison, de quien hablaremos más tarde. Por un comunicado publicado en las redes sociales de la banda Metal Church el 26 de julio, se supo que Mike Ho, su vocalista, había fallecido a la edad de 55 años sin esclarecer la causa de la muerte. Es con nuestro más profundo pesar que debemos anunciar el fallecimiento de nuestro hermano, nuestro amigo y verdadera leyenda de la música heavy metal. Mike Hoey ha fallecido esta mañana en su casa de Eureka, California. Estamos devastados y sin palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad y la de la familia Hoey durante este momento tan difícil. De acuerdo con el medio Metal Journal, la noticia causó conmoción, sobre todo en la escena norteamericana, llegando a recibir mensajes de pésame y despedida por parte de la misma destacando principalmente bandas y artistas como Exodus, Mike Portnoy, Overkill, Rooney Monroe, ex vocalista de Metal Church, Herethic, banda en la que Hoey estuvo como vocalista y muchos más. No está de más mencionar que Metal Church, lo sabrán, es una de las bandas de trash y speed metal que participó en el desarrollo de dichos subgéneros a finales de los 80 y aunque tuvieron un periodo de separación entre 1998 y 2009, a la fecha permanecían como pilares de la industria metalera estadounidense. Tanto así que su último lanzamiento fue en abril del 2020, bajo el título From the Vault, convirtiéndose esta en la última producción en la que podremos escuchar la voz de Mike Hoey. Es pronto para saber cuál será el camino de esta banda con el reciente y repentino fallecimiento de su vocalista. ¿Será el fin definitivo para Metal Church o continuarán con alguien más? Para el día 28, la escena del rock y el metal estaba bastante herida por la partida de dos grandes músicos y no obstante llegó un tercero a agrandar el duelo. Dusty Hill, el legendario bajista de la banda ZZ Top, falleció con 72 años mientras dormía en su casa en Houston. La causa aparente fue una lucha perdida en contra de un problema de cadera, pero también se ha hablado de una muerte por causas naturales. Su hermano Frank Beard y el fundador de la banda Billy Gibbons hicieron pública la noticia a través de un comunicado en el que se despiden de su compadre, como les gustaba llamarlo. Dusty Hill era oriundo de Texas y es conocido básicamente por ser uno de los miembros fundadores originales de la banda ZZ Top, la misma que nos ha compartido un sonido que combina principalmente el blues y el rock sureño de Estados Unidos desde sus inicios. El bajista se mantuvo toda su vida fiel a la banda que lo colocó en el mapa hasta el momento de su muerte. Sin embargo, también participó en producciones como Volver al Futuro 3, Mother Goose Rock and Rhyme, WWE Raw y Dead Good. El pasado 23 de julio, la banda había anunciado la ausencia de Hill en las próximas presentaciones debido precisamente a su problema de cadera, y según sus palabras, fue el bajista el que dijo que el show debía continuar. Pero ahora, con su ausencia, habrá que esperar cuál es el camino que toma una de las bandas que desde su inicio en 1969 no había cambiado ni perdido a ningún integrante. ¿Sucederá algo como cuando Queen perdió a Freddie Mercury? Ahora sí, de las tres pérdidas, quizá esta fue la más impactante, repentina y dolorosa. Joy Jordison, cofundador de Slipknot, falleció el 26 de julio, siendo anunciada su muerte al día siguiente a través de un comunicado hecho por su familia. Estamos desconsolados por compartir la noticia de que Joy Jordison, baterista, músico y artista, falleció pacíficamente mientras dormía el 26 de julio del 2021. Él tenía 46 años. La muerte de Joy nos ha dejado los corazones vacíos y sentimientos de tristeza indescriptibles. Para aquellos que conocieron a Joy, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música. En el mismo comunicado se informó que el funeral del músico se realizaría en privado y pidió a medios y público en general respeto ante sus deseos. Jordison fue uno de los miembros fundadores de Slipknot, una de las bandas más grandes de metal y new metal. Hasta que se supo de su salida del grupo en 2013, misma que estuvo envuelta en muchos rumores. Pero el más fuerte fue aquel que aseguraba que más allá de una salida, se trató de un despido hecho injusta e insensiblemente por los miembros vía correo electrónico, aunque años más tarde se dijo que había sido por decisión propia del percusionista. Eso nunca quedó del todo esclarecido, pero lo que es seguro es que no fue en los mejores términos. Tanto así que la agrupación no le dedicó ningunas palabras al hoy fallecido Jordison. Por el contrario, únicamente puso sus imágenes de perfil en negro y subió una imagen con un recuadro del mismo color. Y para el fandom en general de este grupo no se sorprenderán al no ver algún mensaje dirigido al baterista. Aún después de su extensa carrera en Slipknot, Joy Jordison continuó ejerciendo la música e impregnando toda la fuerza y potencia que lo caracterizaba a las bandas en las que era parte. Para la fecha de su muerte se encontraba como integrante de las bandas Mártir, Bemic y Saint-Zenheim, razón por la que a todo sorprendió la noticia de su muerte. Tenía 46 años y una enfermedad del tipo de la esclerosis múltiple corriendo en su sistema. Aún cuando luchó con fervor y toda su vida tuvo una actitud pícara y ágil, su cuerpo no resistió al mal y terminó por concluir su ciclo en esta vida. No sin antes dejar un gran legado e inspiración para bateristas y metaleros. Joy Jordison, Mike Howey y Dusty Hill, descansen en paz y gracias por su legado.